Buenas noches, comenzamos la presentación de los Reyes Ritmo de Corrido para que salgan a bailar Ritmo Marinero. Si yo fuera como ese marinero que navega y navega y vive en alta mar, compraría un parquito de madera y a ti te llevaría contigo a navegar. Alualmente las olas cantaría y a ti te adoraría con intensa pasión. Y si quieres ser tú mi compañera, a ti yo te daría todo mi corazón. Navegar, 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 ay qué bella, qué bella realidad. Navegar, 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 junto a ti todavía puedes ver. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Y si yo fuera como ese marinero que navega y navega y navega y vive en alta mar, encontraría un parquito de madera y a ti te llevaría contigo a navegar. Alualmente las olas cantaría y a ti te adoraría con intensa pasión. Y si quieres ser tú mi compañera, a ti yo te daría todo mi corazón. Navegar, 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 ay qué bella, qué bella, qué bella, navegar. Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad. Segundo, seguimos, si o no, buenas noches, para ti ahora, que presentación, de reyes, 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 de reyes. Vamos, por fin. ¡Vamos! ¡Vamos al asesino! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Seguimos y volando! ¡Vámonos! ¡Sigue la fuerza de los rebeldes! ¡Sigue la fuerza! ¡Vámonos! ¡Y eso! ¡Vámonos! 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 Haciendo el juego Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!